Hola que tal, quiero saber como elaborar el cajetín, cuadro de título o rótulo como lo denominan algunos autores. Si te interesa el tema y quieres conseguir las respuestas a estas interrogantes mira este vídeo, sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chilino, soy ingeniero industrial con una maestría en ingeniería mecánica y otra en docencia para educación superior. Tengo una amplia experiencia en empresas de consultoría, metalmecánica y la industria petrolera, pero sobre todo cuento con más de 20 años de experiencia en el área de dibujo y en el área de diseño. Continuamos con esta serie de video tutoriales sobre lo que es la elaboración del formato del cajetín y del cuadro de título. Parte de los principios fundamentales, de los primeros principios, los principios básicos en la elaboración del plano es rotulada. En esta oportunidad les estaré mostrando de una manera más sencilla cómo elaborar las letras que deben utilizar en todo el formato de trabajo. Como les decía en los videos teóricos, no se trata solo de elaborar letras o de hacer letras o de realizar letras, sino de dibujar letras. Cada una de las letras tiene un procedimiento para elaborarse y para ello deben dejarse guiar por las recomendaciones que establecen las normas ISO para el rotulado. Entonces, voy a hacer cada una de las letras del abecedario para que vean cómo se elabora cada uno de ellas y los números. Vamos a trabajar, les recuerdo que generalmente en ingeniería mecánica trabajamos con letras mayúsculas. Entonces, procedimos. Vamos con la letra A. Como les decía, cada una de las letras la vamos a realizar por atrás. En el caso de la letra A vamos a hacer tres trazos. Hacemos un trazo vertical, otro vertical de arriba hacia abajo y más o menos a un tercio de la altura hacemos el siguiente trazo. La letra B, un trazo vertical y tres trazos horizontales. Y luego hacemos un semiarco. Un semiarco y otro semiarco. En el caso de la letra C, hacemos un semiarco, trazamos una línea vertical y luego hacemos otro semiarco. Para la letra D, trazamos una línea vertical, dos rayas horizontales o dos trazos horizontales y un semiarco. Continuamos con la letra E, un trazo vertical y tres trazos horizontales. Y el del medio, vamos a verificar que sea un poquito más pequeño. La letra F es muy similar a la letra E, un trazo vertical, uno superior y el del medio, un poquito más pequeño. Para la letra G, hacemos un semiarco, trazamos una línea vertical, luego otro semiarco y luego aquí vamos a hacer una raya horizontal y unimos con el semiarco. Tenemos la letra G. Para la letra H, hacemos dos trazos verticales y al medio, un trazo horizontal. La letra I no le vamos a colocar ni punto, simplemente un trazo vertical. Para la letra K, un trazo vertical y luego un trazo que va a ir desde la parte superior más o menos hasta un tercio de la altura. A un tercio de la altura y luego al medio, el siguiente trazo. No parten del mismo, no es que vamos a llegar al medio los dos trazos, no, no, no. A un tercio y el otro a un medio. La letra L, un trazo vertical y luego aquí un trazo horizontal. Para la letra N, un trazo vertical o digamos dos trazos verticales. Más o menos aquí a un tercio de la altura, un trazo vertical y otro trazo vertical. Tenemos la letra N. Para la letra N, un trazo vertical, otro trazo vertical y luego unimos desde la parte superior hacia la parte inferior. La letra O es para seguir a la letra G. Hacemos un semiarco, dos trazos verticales y luego otro semiarco que uno de esos dos trazos. La letra P, un trazo vertical y un trazo superior y uno al medio. Luego unimos con un semiarco. Para la letra Q es como digamos la misma letra O. Un semiarco, luego dos trazos verticales y unimos con otro semiarco. ¿Qué hacemos para que se parezca la letra Q? Simplemente colocamos una rayita aquí. La letra R, un trazo vertical, como si fuéramos dos trazos horizontales, como si fuéramos a construir la letra P. Un semiarco y luego desde acá un trazo con cierta inclinación. La letra S es una de las letras más difíciles de elaborar. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos un semiarco, luego trazamos una línea recta y luego otro semiarco. La letra T es muy sencilla, un trazo horizontal en la parte superior y luego un trazo vertical. La letra U, dos trazos verticales, más o menos lo hacemos hasta un tercio de la altura y luego un semiarco. La letra B, sencillo, un trazo vertical y luego otro trazo vertical, pero con cierta inclinación. Ahora tenemos la W, un trazo vertical, luego hacia arriba y tenemos los dos, la W. La X, sencillita, un trazo con cierta inclinación y en sentido contrario. La letra Y, al medio, un trazo con inclinación, otro trazo más o menos y luego desde el medio vertical. La letra Z, un trazo vertical, luego más o menos para que cuadre un trazo inclinado y el horizontal. Muchas veces uno traza los dos trazos horizontales y une, puede ser también. Bien, ahora voy a proceder a explicarle los números. El número uno, un trazo y un trazo vertical. El dos, un trazo con un semiarco, luego me voy recto y un trazo horizontal. En el caso del tres, un semiarco y otro semiarco. El cuatro, un trazo con inclinación, luego un trazo horizontal y luego aquí un trazo vertical. El cinco, un trazo horizontal, un trazo vertical y luego aquí, corrido, le hacemos un semiarco. El seis, es parecido a un semiarco, le hacemos aquí cierto, un semiarco. Luego bajamos recto, con un trazo recto, otro semiarco y aquí lo vamos a hacer un semiarco en sentido contrario. Seis. El siete, un trazo horizontal y luego bajamos en inclinación, siete. El ocho, dos círculos. El de arriba un poquito más pequeño, un trazo, dos círculos, ocho. El nueve, un trazo, un semiarco, luego bajamos aquí en forma recta. Luego aquí le hacemos otro semiarco y luego aquí hacemos otro semiarco. Y finalmente hacemos el cero, como si fuera la O. Un poquito distinto, más finito. Un trazo vertical, un semiarco, un trazo vertical, otro trazo vertical y luego un semiarco. Y ya con esto damos por concluido la elaboración de cada una de las letras. Repasándole que para hacer el trazado o el dibujo de todas las letras, de cualquier información, especificación, instrucción, norma, todo lo que vayan a escribir en el formato. Deben primeramente trazar sus líneas guías, que son líneas claras. Las deben trazar con el lápiz 2H o el 3H preferiblemente. Algunos prefieren utilizar el 4H. Yo les recomiendo el 3H, aunque el comercial siempre es el 2H. Y para el dibujo de las letras, deben utilizar un lápiz HB. Debe verse el contraste entre la línea guía, que es sumamente clarita, casi imperceptible. Mientras menos perceptible sea, mucho mejor. Y el contraste del oscuro de las letras. Las letras deben ser oscuras. Recuerden que en muchas ocasiones vamos a necesitar reproducir estos planos. Bueno, con esto doy por concluido este video. Los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, comenten el video. Recuerden dudas, inquietudes, sugerencias, recomendaciones, alguna información que quieran aportarme. La pueden hacer llegar a mí y yo la hago socializar con toda esta comunidad global. Bueno, hasta la próxima. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabréis recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global, muchos éxitos en el dominio de este lenguaje, que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.